Música Bueno, creo que ha pasado el receso de hidratación y bueno, ya tienen listo el campo para el inicio de los penaltis Pues bueno, este partido no puede quedar empatado ya que es una ronda de muerte Por favor, por favor, se les agradece Vamos negros Vamos negros Vamos negros Por poco y se lo tapa, señores Díganle a las señoras que se corran un poquito, por favor Podrían correrse un poquito Gracias No entiendo, el árbitro no me dejó a migrar, pero toda la gente está de allá grabando Señora Señora Ahora señor Tú no, perro, no tengo que decirles a todos Sí, hágase ahí para que no Se ha listo para el penalti Matías Lo que le dijo, espere Lo que le dijo, espere ¡Vamos, les quiero! ¡Vamos! 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 Gracias Señora, que pena ¡Vamos, Darito! ¡Vamos! Ahí viene el otro Creo que si éste lo hace, empatan, si no estoy mal Por favor Por favor Señores Profesor Profesor ¡Vamos! 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 ¿Ya eliminado? Sí, creo que ya quedan eliminados Porque era una ronda de muertes Creo que esto no es tan peor como lo que pasó con su equipo Ah, sí, ¿cierto? No, a ellos también le pasaron No, a ellos también le pasaron Creo que ellos hicieron trampa No, a otros no es que no es tan peor ¡Vamos! 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 ¿Tiene una pregunta? Yo se lo voy a pasar a su profesor y él se supone que se lo voy a compartir a todo el equipo. Es difícil de ver. ¿Tiene ahí como usted? Gracias por ver el video.